El ridículo de Olga Rune en el US Open ha sido espantoso, pero ¿qué le está pasando al danés? Si queréis saberlo, quedaos aquí, en The Tennis Show. Sin duda alguna sabemos que en todos los Grand Slam hay sorpresas en primera ronda, favoritos que son muy favoritos pero que luego acaban perdiendo contra un jugador que no se esperaba. Y lo cierto es que en este US Open no ha sido para menos y llevamos solamente un día. En este caso tenemos que hablar de Olga Rune. Pero no vamos a hablar de Olga Rune solo porque haya tenido la sorpresa de que le han vencido en primera ronda, sino porque hay maneras y maneras de perder. Y lo que ha hecho hoy Olga Rune en pista a mí personalmente me ha parecido ridículo. Ridículo como ha saltado a pista, ridículo como ha jugado y ridículo la actitud que ha tenido. Vamos a ver un poquito qué ha ocurrido en el partido y a ver si vosotros estáis conmigo o no. Y es que está claro que empezar la andadura de un Grand Slam jugando contra Brandon Nakashima Top 50 del mundo en pista rápida, Estados Unidos no es muy positivo, va a ser un rival muy duro. Pero de ahí a perder en primera ronda en menos de dos horas por un parcial de 6-1, 6-2 y 6-4 hay una gran diferencia. Y sabemos que esta no estaba siendo la temporada soñada de Olga Rune. Pero por lo que vemos en Cincinnati parecía que estaba un poco entrando en vereda, que estaba empezando a jugar mejor y a sentirse mejor. Sin embargo, os voy a comentar un poquito del partido para que quien no lo haya visto tampoco tenga que verse un resumen. Aunque yo os digo que el resumen sería bastante corto. Porque, como vemos aquí, el marcador de los 6-1, 6-2 y 6-4 resume todo. Olga Rune no ha hecho nada en el partido más que fallo, 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 fallo y fallo. O sea, más que un Top 15 y un ex Top 4 del mundo, me da la sensación de que estaba viendo a un jugador que está jugando ITF, que está empezando el circuito y que a ver qué tal le va. Os lo digo en serio, el partido era horroroso. Un partido que incluso verlo, da como pena de decir, oye, pero ¿qué está haciendo Olga Rune? Yo que esperaba, sinceramente, un partidazo de estos que ves en primera ronda a 5 sets, he visto una decepción tras decepción. Porque empieza el primer set y dices, bueno, va, empieza frío, 6-1 y tal. Pero es que llega el segundo, o sea, al revés, 6-2, bueno, va, empieza frío y tal. Pero es que llega el segundo y cuando empieza que Olga Rune va a mejorar un poquito, de repente le meten un 6-1, ni ve la bola, ni ve la bola. Y llega el tercero y estás con la esperanza de decir, bueno, a Olga Rune le gusta remontar, le gusta hacer las cosas épicas. Nada. A Olga Rune ni estaba ni se le esperaba. 6-4 y para casa en primera ronda, año después de perder contra Carvalhoz Bayern en primera ronda en el Jusopen, se vuelve a ir a casa. Y creo que aquí hay un problema que quiero comentar realmente, porque lo de Olga Rune no es normal. No es normal lo que le está ocurriendo a este jugador de 21 años. Y es que, sinceramente, veíamos que mucha gente echaba la culpa a Patrick Monote Club de lo que estaba ocurriendo con Olga Rune, de que no ganaba, de que no tenía el mismo nivel que antes. Y yo, sinceramente, viendo lo que está ocurriendo, el tiempo está haciendo a ver como que Patrick no es lo culpable de lo que está ocurriendo, sino que es el propio Olga Rune. Y creo que Olga Rune se encuentra en una situación crítica, entre comillas, de a dónde quiere enfocar su carrera o hacia dónde va a ir su carrera. Porque si Olga Rune piensa que por el hecho de en 2022 haberle ganado a Djokovic, haber ganado en Master 1000 y 2023 haber llegado al número 4 del mundo, ya va a ganar los partidos, o ya por saltar la pista va a ganar los partidos, está muy equivocado. Y, sinceramente, me da la sensación de que está ocurriendo eso. Me da la sensación de que Olga Rune cree que tiene el aura, que tiene jugadores como, ahora mismo, Alcaraz, Djokovic, Sinner, o tiene en su día el mismo Djokovic, Nadal o Federer, que tiene el aura de número 1, el aura de saltar a pista y que otro jugador sienta que va a perder. Esto ocurre con muy pocos jugadores. Esto no quiere decir que vayan a ganar todos los partidos los jugadores que tienen este aura, pero ayuda mucho. Y creo que a Olga Rune le pasa eso. Tiene el aura de decir, uy, soy mejor, soy el más talentoso, soy... Y no. Y creo que también va relacionado a lo que le está ocurriendo con lo que dijo Patrick Maratoglu, o lo que le dijo Patrick a Kyrgios. El síndrome del jugador talentoso. Le han estado toda su vida diciendo que era muy bueno, que era muy talentoso, y que podía ser número 1 del mundo. ¿Y qué pasa? Que, obviamente, tiene talento suficiente para lograrlo, pero el trabajo tiene que estar detrás. El trabajo tiene que estar detrás. La actitud tiene que estar detrás. Y Olga Rune, o en Olga Rune, no estamos viendo para nada eso. Y, sinceramente, si a mí me dices que el partido que he visto hoy de Olga Rune es el mismo jugador que vi ganarle a Nova Djokovic en París 2022, yo, sinceramente, no me lo creo. ¡No me lo creo! Porque es imposible que sea el mismo jugador, que sea la misma persona. Han cambiado a Olga Rune por un Olga Rune totalmente desconocido. Totalmente desvirtuado de la realidad. Y lo que más me sorprende de todo esto, o lo que más me molesta, es que me equivoqué en su día, me equivoqué mucho, cuando dije que se formaba el nuevo Big 2. Y dije Big 2, Alcaraz y Rune. No incluía a Siner. O sea, hubo un momento en la historia del tenis en el que Siner estaba muy por debajo de lo que Rune con dos años más. Porque Rune tenía un más terminante que Jannick Siner. Estaba por delante en el ranking. Estaba ocurriendo todo eso. Y yo recuerdo hacer un vídeo diciendo el nuevo Big 2, con Carlos Alcaraz y Olga Rune. Y Siner estaba fuera. Y de repente al tiempo ha hecho que Siner esté el número uno del mundo y que Olga Rune esté el número 15. Y claro, nos preguntamos. ¿Realmente Olga Rune debe estar el número 15 y Siner el número uno? ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo que he comentado. El trabajo, la actitud. Siner de eso tiene de sobra. Y Olga Rune, a mí me parece que no. A lo mejor me equivoco, a lo mejor es otra cosa totalmente externa al tenis. Pero por lo que he podido ver durante todo el año a Olga Rune y durante todos estos años, me da esa sensación. Así que yo no sé a vosotros, pero a mí personalmente me duele ver a alguien que creía que iba a ser de los mejores del mundo hacer esta primera ronda en el Jus Open. Me duele verle perder como perdió con Francis Tiafó la semana pasada. Me duele ver a Olga Rune no llegar a su verdadero potencial o al potencial que pensaba que tenía. O sea, ahora mismo Olga Rune tendría que estar top 3 del mundo, top 4, por nivel. Pero claro, es que el nivel y el talento no son todo en el tenis. Son una gran parte, sí. Pero detrás de ello, como digo, trabajo, esfuerzo, sacrificio, actitud. Actitud. Porque Olga Rune no puede estar mirando a su palco todo el partido. Todo el partido quejándose. Que no te solucionan nada ahí. Que el partido se tiene que jugar en la pista. No lo que te están diciendo en el banquillo. No sé, yo sinceramente no sé si es el cambio de entrenador o qué es. Está claro que probablemente eso no lo sea. Porque si no, Olga Rune habría tenido un cambio sustancial desde que dejó a Patrick Morato Club. Pero yo no sé qué está ocurriendo o qué está pasando por la cabeza de Olga Rune para que veamos lo que hemos visto en esta primera ronda del Jusupen ante Brandon Nakashima. Del cual no he comentado mucho, pero todo el mérito del mundo también. O sea, Brandon ha hecho el partido que tenía que hacer. Pocos fallos, muy sólido, agresivo. Y ya está. Olga Rune le ha dado todo lo demás. Así que mis felicitaciones obviamente trataban bien para Brandon. Pero creo que ha sido más perder por parte de Olga que ganar por parte de Brandon. Y poquito más que comentar de Olga Rune. Sinceramente gran, gran, gran decepción en este Jusupen. Y llevamos apenas unas horas de torneo. Pero bueno, a ver cómo sigue. Porque ya hemos empezado con mal pie. Poquito más, como digo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre. Dejad un like, suscribíos. Ponedme en los comentarios qué pensáis vosotros que está ocurriendo con Olga Rune. Y si pensáis que tiene solución o no. Y como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos. Aquí, en The Tennis Show. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.